El Apoyo El Apoyo El Apoyo Oye, ¿cuándo viene por ahí? Es el Apoyo El Apoyo Trae lo fuerte Ya ¡Suscríbete! 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 ¿está bien? El cañabate seguro que te dice algo o alguien Se enteran igual, alguien lo ve seguro El cañabate seguro que te dice algo que te dice algo El cañabate seguro que te dice algo que te dice algo El cañabate seguro que te dice algo El cañabate seguro que te dice algo El cañabate seguro que te dice algo ¡Suscríbete! 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 No le sacas sólo segundo Segundo Las baladas que tuvo el accidente hace poco en Portugal que cayó por el barranco Vaya mierda de tío Vaya mierda de tío Vaya mierda de tío